Valentín Moro Fernández es el mago Valen y como veis lleva 40 años en el mundo de la magia en el mundo de la ilusión porque Valen tiene esa capacidad de entusiasmar de alegrar y encantar a cuantas personas acudan a verle lleva 40 años y parece que acaba de empezar y si no mira los consejos que le dan hola qué tal cómo estás vamos a ver querido Valentín querido vale tú no sabes dónde te estás metiendo tú no sabes dónde te vas a meter te vas a meter hijo mío en una profesión que más te valiera haberte dedicado a otra cosa ahora bien si lo que tienes es como me imagino pasión por esta profesión vas a ser el personaje más feliz del mundo dicen que tienen bueno que tienes buenos modales bueno pues si tu nombre te sirve de algo va lentín no tengas prisa yendo lento yendo despacio se van aquilatando cada una de las esquinas que van a elaborar una profesión en la que puedes llegar a ser muy conocido muy popular incluso famoso porque no sólo te digo que dentro de unos años recuerdes con mucha claridad esta carta que he dibujado en este trozo de pizarra el 9 de rombos quédate con él como veis se nota el cariño el afecto y el apego que le tienen a este hombre que sigue impertérrito con el firme propósito de alegrar y animar valen y sus inverosibles números que que va proponiendo sus admirables y sorpresivos juegos de magia que ofrecen en sus espectáculos aportan algo que como él dice se puede contar en cualquier sitio porque muchas criaturas no lo pillan y otros tantos mayores tampoco y es que la ironía el sarcasmo y la guasa que utiliza hacen que sus espectáculos sean además de sorprendentes muy divertidos y si no escuchar las continuas risas que se escuchan de fondo valen es amigo pero además es un profesional con una dilatada experiencia de 40 años llenos de fantasía de gracia de talante de agudeza y muchísimo amor por todo lo que hace la magia no tiene límites y valen hace años consciente de lo tremendamente curioso que era me dijo la verdadera magia no son los trucos la verdadera magia por viene del corazón de quien la hace y quien la recibe si estás pendiente de saber cómo se hace la ilusión y el truco de lo que te presentan no disfrutarás de la magia y así sigue valen repartiendo ilusión sin cupones y magia a borbotones sé que estás empezando en esto pero bueno te mando un apoyo y un abrazo fuerte para que puedas superar todas las adversidades que te esperan cuando empieza un artista pues siempre claro tiene muchas dudas la duda es por ejemplo esta carta que querrá decir 7 de trébol ojalá tú me puedas responder a eso bueno ánimo y mucha fuerza para esta nueva carrera que emprendes abrazo de tu amigo jorge blas